en la noche tipo 21 horas entraron me golpearon la puerta un hombre vestido de policía yo abrí cuando abrí me empujaron la puerta entraron tres más eran cuatro en total que decía el policía me dijo que venían a hacer un allanamiento y era mentira después me di cuenta que cuando entraron los demás que eran todos los ladrones que querían plata que les habían dicho que teníamos mucha plata yo estaba en mi casa con mis hijos mis tres hijos y mi marido a mi marido le pegaron para que dijera dónde estaba la plata pero plata no había así que no sé qué era lo que buscaban en realidad si se habían confundido si nos dijeron en todo eso que todo el día nos habían estado vigilando sabían quién había venido a la casa a quién no a qué hora se habían ido todo y bueno eso es lo que nos pasó ahora estamos con un miedo terrible vivimos en sellado los niños igual tienen miedo a salir afuera pero gracias a dios estamos bien se han llevado cosas materiales bueno el dinero que teníamos tres celulares tanto el monto que se han llevado ahora y más o menos lo que la policía nos calculó 200 mil pesos con entre los celulares la plata y todo es más o menos ese monto y hubo también y unos flyers y demás que decían como que lo habían presentado lo habían atado si a mí y a mis hijos no pero a mi marido si a él lo le pusieron precintos para que no saliera a corretearlos para que para eso porque para otra cosa no suponemos para eso estaban todos uniformados de la policía o solamente algunos no uno solo uniformado de la policía y con arma y de la policía igual los otros con sopa normal y pasa montaña se le veían nada más que los ojos al momento de ellos golpearte la puerta o estabas lograste ver algo por la ventana viste a uno de ellos uniformado y a los demás no como como fuese esa parte no no yo abrí la puerta no mire por la ventana porque hacían tres minutos que se había ido mi hermano y yo pensé que era el que volvía que se había olvidado algo y volvía por eso abrir la puerta confiadamente y acá en esta zona se registran muchos casos de inseguridad en la primera vez que sufrí algo así a por acá nunca ha pasado por acá en esta zona violena es tranquilísimo es la primera vez que nos pasa algo así